Comienza noviembre el mes de sensibilización sobre el cáncer de próstata. Los expertos recuerdan la importancia del examen y dejar de lado mitos sobre el procedimiento. A veces los hombres somos un poco, que es la palabra, resistentes en el tema del cáncer de próstata, sobre todo por el tema del examen de próstata, que es un examen rectal. Si bien es cierto hay un examen de sangre que nos ayuda a orientar, el examen rectal siempre es necesario y siempre va a la mano del examen de sangre. La recomendación en general es que los hombres, después de los 40 años, empecemos a consultar y hacer conciencia de que después de los 40 años el riesgo de cáncer de próstata está incrementado. Entonces sí es importante acercarse a los centros de salud y con toda confianza y con toda apertura solicitar que le examinemos la próstata. El médico consultado por TV Sur Pérez Celedón habló sobre algunas señales que son importantes tomar en cuenta. En etapas tempranas pues no, pero casi siempre empiezan con dificultad para ir a orinar, empiezan a orinar muchas veces por la noche, se hace el chorro de orina más delgado y son como pequeñas muestras de que hay algo que en la próstata ya está empezando a cambiar y que es una buena hora para empezarnos a examinar. Lo recomendable es realizarse el examen de la próstata cuando se cumplen 40 años en adelante. 40, 45 años, todo va a depender también si hay antecedentes de los familiares de cáncer de próstata, eso es importante, si tenemos familiares que han padecido cáncer de próstata, es recomendable que es lo más cercano a los 40 años y ya empecemos a examinarnos. Si no hay factores de riesgo, 45 años está bien. El 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Próstata.